Cristo está buscando obreros hoy, que quieran y cobrer. ¿Quién dirá Señor, contigo voy? Yo quiero ser de fe. Oh Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz al bien de fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere, mensajero soy, que anuncie en su verdad. ¿Quién dirá Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz al bien de fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar, si quieres trabajar, por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz al bien de fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha tu amor, y obreros faltan ya. Danos luz al bien de fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. 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 Amén.